Las fiestas son, las fiestas son ¡Qué lindo es mi árbol! ¡Woo! El día después de las fiestas es el mejor. Descansa ahora. Nadie podrá lastimarte. ¿Qué es lo que pasa, amigo? Las fiestas siempre hacen felices a todos. Y ahora se acabaron. No hay que esperar otro año. No, viejo. Estás totalmente equivocado. El final de las fiestas también es algo hermoso. ¡Vamos! La guirnalda irá al sanitario y jugaremos con los adornos del árbol. Bueno, otro festejo a la alcantarilla. Espera. Queda una caja más por allí. Esto huele a podrido. ¡Qué asco! ¿Mani, esto es tuyo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo llegó esta caja hasta aquí? Señor Miart, ¿por qué guardo una caja de coles y cepillos usados? No, tiernos muchachos. Esta es una caja de reliquias. Son de un día festivo en mi tierra. Acérquense, les voy a contar la historia del Día de las Coles. Hace mucho tiempo, cuando el señor y la señora Miart eran bebé esposo y bebé esposa, todos vivíamos en el campo. La gente de mi tierra era muy humilde. La vida era dura. Pero un día al año, todo era alegría. ¡Era el Día de las Coles! En cada hogar se colgaban cepillos y hojas de col, y todos esperaban la visita de Radu. ¡Radu! Un hombre apuesto con vello en el pecho, el padre del Día de las Coles. Los buenos y robustos lugareños dormían con sus coles. Y en una visita nocturna, con un toque de su mágico vello, él encantaba las coles. Pero no solo volvía más deliciosas a las coles, ¡no! Dentro de cada col, aparecía algo preciado que habías perdido. Ese fue uno de mis recuerdos favoritos. Tengo demasiadas preguntas. Suena genial cuando es el Día de las Coles. Mañana, chicos. ¡Es fabuloso! No, el Día de las Coles ya no existe. Aunque amo el Día de las Coles con el corazón, según parece, ahora la gente ha cambiado su interés hacia Internet y las apps. Creemos en el Día de las Coles. Sí, la gente lo necesita. ¡Oh, tienen razón! ¡Mi corazón vuelve a latir! ¡Ustedes bonitos, ordenen las coles! ¡Celebraremos mañana! Tenemos que hacer que esta fiesta no se detenga. Llevaremos las coles hasta la cúspide. Amigo, este sitio de coles es genial. ¿Solo 100? Yo sé lo que hago. Haremos feliz a toda la ciudad. Agreguemos un par de ceros a la orden. Oh, sí, eso sí que es temerario y generoso, Pig. Sí, siempre pienso en las otras personas. Confirmar. El señor Miarte estará aliviado al saber que hemos ordenado las coles por el ser al mejor... ¡Son toneladas de coles! Oh, viejo picle. Creo que exageramos al ordenar 100.000 coles. ¡Hola, dulces muchachos! ¡Mi corazón salta de alegría al ver estas coles! ¡Ahora lo malo es que estoy en banca rota! ¿Cómo les pagaré a estos gruñones productores de coles? Papá vuela. Debo decir que estoy feliz por su gigantesca compra. Podré enviar a mis muchachos a la universidad. Quiero ser dentista. Es bonito tener sueños. Serán más que sueños cuando me pague esa exorbitante suma de dinero. ¡Giap!